Hola chicos como están? Aquí vamos con un nuevo video para el canal, sean bienvenidos a Wasper Online lo que viene siendo las nuevas leyendas Antes de comenzar con el video que va a ser una guía de hablando de los libros expertos Les recomiendo que se suscriban al canal, comenten y den like Igual abajo del video o en las cajas de los comentarios va a estar el link sobre los libros exclusivos Por si ustedes quieren leerlo con más calma Igual recuerden que abajo también tenemos el link del canal de Whatsapp La comunidad son de 62 personas y va creciendo cada día más ¿Cuál van a ser? Hay un requisito chicos para no estar tardando tanto tiempo en subir videos Este video lo subí dos días después de que subí otro porque dije vamos a subir este video, se me hace muy interesante ¿Cuál van a ser los requisitos para estar subiendo videos más seguidos? Y de ustedes depende si quieren 7 videos a la semana Son 3 requisitos, nada más deben de cumplir un requisito para poder subir un video al siguiente día Primero, el video llega a 300 vistas Segundo requisito, que el video tenga 40 likes O tercer requisito, que el video tenga 20 comentarios de 20 personas diferentes Si tan solo un requisito se cumple, al día siguiente subiré un video Lo que puede ser que si ese video cumple el requisito, al día siguiente se sube Podemos subir hasta 7 videos a la semana O podemos estar subiendo un video cada semana Ya depende de ustedes que están tan motivados, están en querer apoyar este hermoso canal Que está creciendo gracias a ustedes Igual si el requisito no se cumple, no hay problema Subimos un video cada dos semanas como siempre lo hemos estado haciendo Igual viene evento de Halloween, así que contenido para ver de sobra Entonces vamos a comenzar con el video Este video se va a estar publicado en Face, en Whatsapp Y lo que viene siendo en Youtube, las referencias Para que lleguen a más personas y cumplir los requisitos más rápido Entonces que son los libros exclusivos Mucha gente no sabe que son los libros exclusivos Primero vamos a explicar Son habilidades tanto pasivas Que la mayoría son pasivas Algunas son como tipo más o menos semiactivas Son parecidas a las habilidades básicas Y lo que vienen siendo las habilidades expertas Pero aquí hay una diferencia Que los libros exclusivos lo pueden usar todas las clases Las habilidades básicas no, porque ya vienen con el campeón Y las habilidades expertas pues son habilidades que cuestan 40 mil de oro Y las tenemos que comprar Que nada más se suben a 4 de 4 Y las habilidades básicas se suben a 5 de 5 En cambio los libros exclusivos no se pueden subir Y de hecho son libros muy caros La mayoría valen más de un millón de oro Hasta 50 millones de oro Que para mucha gente 10 mil, 100 mil de oro es mucho Y a veces hasta con un millón de oro ya se sienten millonarios Pero hay que ser sinceros chicos La triste realidad es que eso no es nada ahorita en Wasperonline Y más si estás en el celular brasileño Ya que la mayoría de los brasileños Venden las cosas muy, 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 muy caro la verdad Primero vamos a hablar de este libro Que es el libro de precisión Nos va a dar 4% de parámetro Tenemos también el segundo libro que se llama Nos aumenta el daño de crítico No nos aumenta la tasa del crítico Nos aumenta el daño del crítico Si nuestro crítico es de mil Con este libro nuestro crítico va a ser mil cien de daño También tenemos este libro que son de los Aquí si ustedes se fijan bien Dicen en qué parte se dropan estos libros A veces y la mayoría son de voces Bueno, el libro de precisión y de crítica al dacrame Se dropa en el voz de Olmo Los libros de defensa, mágica y física Que aumentan el 10% tipo pasivo Se dropa con lo que viene siendo el voz de ingeniero Que son libros que valen como 4 o 5 millones más o menos Los 4 libros que acabo de leer El libro Magic de magia de resistencia y magia de extensión Son los libros más caros dentro del juego Que están a un valor del 50 millones de oro Los dropa el último voz que viene siendo de T5 El primer libro lo que hace es que tienes una resistencia A lo que viene siendo a los stun O cualquier tipo de control O de buff Y tiene un 50% más o menos Es lo que va a durar el efecto de lo que el adversario te haga En cambio, la magia de extensión es todo lo contrario A la magia de resistencia Todos los buff se van a aumentar un 50% Es por eso que estos libros son muy 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 caros Y pues puede ser que valga la pena Pero no el precio Estoy muy seguro que en otros servidores Estos libros han de estar muchísimo más baratos Pero bueno Estos castillos que vamos a leer aquí Siguiente Son libros de castillos Que pues ustedes ya saben que son los castillos Se encuentran en el mapa 4 Cada castillo te da buff Y bueno, estos libros no valen mucho Yo les pondré un valor de un millón a dos millones de oro Ya que son muy situacionales Este libro te aumenta el 8% de la esquiva Cuando todos tus aliados y tú suman menos del 40% de la vida Igual, toda la pasiva es igual de los libros de castillo Tienen el mismo requisito para que se active Y bueno, aquí incrementa lo que viene siendo el daño O el poder mágico Igual, misma activa Aquí incrementa el critical hit Como que si fuera la pasiva del daño O del libro que les enseñé que te aumentaba el 10% del daño crítico Pero este se va a activar Pues de la misma manera Aquí este incrementa la precisión Este incrementa la penetración Son libros de castillos chicos Por eso tienen el requisito igual Aquí ya no son libros de castillos Ya son Ya son libros Que se dropan en Rai En los cofrecitos Que te dan Lo del Rotund y lo de Nocturna El libro de vida extra O de regeneración de vida Que te da un 6% a un 15% Se dropan en Rai Este libro yo lo tengo chicos El de energía extra lo tengo en mi buscador Me costó un millón y medio Cuando estaba barato Ahorita vale como No, me costó un millón Ahorita vale con un millón y medio A dos millones No es un libro caro Pero de todas maneras Un millón sigue siendo un millón 10% de regeneración Y 10% de energía extra Este si no te aumenta El daño crítico Si no te aumenta La tasa crítica A un 3% A ver este libro Que se dropa en T5 La verdad no sé No sé que es lo que hace A ver Piratas Chat Ok De las llaves que se dropan en SEA Que hace este Ah, es que este nada más Sigue para T5 Te mueves más rápido En el territorio subacuático Este libro si está bueno chicos Este si me gusta Está bueno para farmear Significa que cuando tú recibes Un daño crítico Que te puede asesinar No te vas a morir Y te vas a quedar con la misma vida Está muy bueno Este libro A mi me costó El de penetración 400 mil de oro O 600 mil No recuerdo muy bien Ahorita tiene un valor De 300 mil De 3 millones de oro Se lo compré a alguien Que no sabía De cuanto era el valor La verdad me costó Muy barato Tuve mucha suerte Pero la estadística Es una caca Nada más te da 3% Así que Gastar 3 millones de oro Por 3% de penetración No sé hasta cuánto Puede ser rentable El libro de Speed Me costó 3 millones de oro Ahorita tiene un valor De 7 a 8 millones de oro Te da 7% de Speed O de velocidad de ataque El libro de Skill Condon Del CD Para que las habilidades Se utilicen de una manera Más rápido Tiene un 7% De CD extra Ok Vamos a seguir Este Sólido Un 4% extra Reduce el daño crítico Que vas a recibir De los monstruos O de cualquier enemigo Y la resistencia Que sirve para la resistencia De cualquier tipo de control Te aumenta en un 4% Estos dos libros Son muy baratos Antes en su tiempo Estos libros Valían 600 mil de oro A un millón No sé qué valor tengan Ahorita Para ser sincero Estos son libros De Halloween Que te aumentan El 6% de vampirismo Este cuando tienes Un 15% menos de vida Vas a aumentar Un 20% El vampirismo Este también Tienes Depende De lo que dures De lo que tengas De vampirismo Y estoneas Te vas a curar Una cierta cantidad de vida Este libro Nada más te da Muy poca cantidad De porcentaje de stun Pero imagínense Si tuvieran un porcentaje De stun altísimo Pues si estaría muy roto Estar estoneando Los enemigos O los monstruos Pues cada rato Hay que ser sinceros Sobre eso Igual libro de distorsión Para ser sincero Creo que este Te cura también Un porcentaje De lo que tienes De tu vampirismo Creo Oh si Esto es lo que Este es lo que Les expliqué hace rato Entonces este libro Que hace Incrementa Ah es un libro Que incrementa El vampirismo Es como Es como la pasiva De los castillos Y te aumenta El parámetro De vampirismo Dependiendo la vida De tu equipo O de tu parte Este Estos son libros Muy buenos Que yo se los voy A comprar a mi domador Mi domador Va a estar muy bueno Chicos Vamos a Vamos a armarlo De una De una buena Una buena manera Pero primero Tenemos que ahorrar Ahorita mi domador Ya no es necesario Gastar en nada Nada más que ahorita Gaste 400 mil de oro Comprándole equipo A mi seker Lo que viene siendo Cascos Peto Guantes Y botas Pero ya no voy a gastar Nada de oro Ya subo mi domador A 32 Y ya no va a ser necesario Gastar nada 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 De oro Vamos a hacer pura reventa Y empezar a ahorrar Este incrementa El 6% De furia Ya saben La furia te aumenta El 10% De vida Y te cura Furia de speed Te aumenta El 10% De velocidad De ataque Cuando La furia Se activa Y este Que hace esta furia Creo que Creo que es También te aumenta La furia Creo Pero no recuerdo Como se activa Así que no les quiero Echar mentiras Esta es una furia Que cada vez que tu Pegas un crítico La furia se va a activar Durante 10 segundos Pero durante 20 segundos Después No se te va a activar Este libro Así que de todas maneras Es bueno que tengas Furia en tu peto O comprar O comprar su libro De furia Que les muestra Aquí arriba Que se llama Pues Libro de Furia Lógicamente Este es el De reflejar daño Es un parámetro De 6% Activo Oye este es activo Este no lo sabía Esto si No lo sabía Ok Y este libro Es muy bueno Yo se lo voy a comprar A mi domador Este libro Te aumenta El 40% Del parámetro Para que sea Como tipo de daño Verdadero Como tipo De Leaf of Legends No se si lo conocen Este también Te aumenta El ataque básico Un 40% Un 40% Un 4% Y el otro libro Se activa Dependiendo Tu equipo También Y tenemos Estos dos libros Que dependiendo La vida Que te queda Es cuando te van a dar Defensa Extra Que son muy parecidos A los ingenieros Pero se van a activar Cuando tengas poca vida Estos libros No los conozco Pero libros De si son De activos Creo que estos libros Este libro No lo conozco Pero estos libros Si los conozco Son de arena Te aumentan El 5% De daño extra Y este te aumenta El 5% 5% De ferocidad Nada más En arena Y 5% De defensa O de adaptativo En arena Solamente Que si es En su contraparte De monstruo Vas a recibir 5% Más de daño O Vas a hacer 5% Menos De daño Serían todos Los libros Chicos Igual Si quieren leerlos Con más tranquilidad Y más tiempo Les dejo el link Abajo De video Igual No olviden cumplir Los requisitos Si quieren tener Más videos En el canal De hecho La miniatura De este video Trate de esmerarme Que quedara muy bonito Para que les llamara la atención Así que Chicos Espero que les haya gustado el video Adios